Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers Hoy os traigo las 6 claves de la reina de Cherlyn que para ser un reino gobernado por un títere, asolado por el yugo de la reina roja y controlado por los subterfugios, no le faltan recursos para poner a prueba a Kelsi la legítima heredera que tendrá que ganarse a pulso el trono Clave número 1 La editorial fantasy publica la novela en su formato habitual, de tapa blanda con solapas La novela tiene 496 páginas e incluye mapa El lomo es una de las cosas más bonitas que tiene la edición, así que espero que os disfrutéis Clave número 2 Kelsi ha pasado 19 años siendo educada y entrenada para convertirse en la reina de Cherlyn y ahora que ha llegado el momento, su tío, el regente y la reina roja de Mormesne harán todo lo posible por evitarlo mientras que Kelsi no piensa ponérselo nada fácil Clave número 3 Y sí, la novela se plantea como una colección de intrigas políticas y crímenes palaciegos y efectivamente se desarrolla de esta forma durante gran parte de la lectura no es hasta casi el final cuando empieza a dar alguna que otra sorpresa aprovechando los recursos que ha habido dejando esparcidos a lo largo de la historia con algún que otro gira interesante Clave número 4 En general la autora ha hecho un gran trabajo con los personajes cabe destacar la forma en la que genera expectativa y curiosidad acerca de la historia de fondo de los personajes también el uso escandalizador que hace de alguno de ellos muy valorable y sobre todo el personaje principal Kelsi es un personaje que se advierte, que se ve a lo largo de toda la novela cómo se va desarrollando y cómo va evolucionando algo muy ameno a lo largo de la historia y a la vez que cuida mucho los personajes y algunas facetas deja otras bastante descuidadas en comparación Clave número 5 El texto es ameno Al principio la novela resulta tediosa por la combinación de lentitud, falta de ritmo y el forzado dominio del misterio Afortunadamente los personajes y las intrigas para ciegas dan bastante de sí como para entretener hasta que llegan los platos fuertes y suma un poco de acción a la historia Lo que más me ha gustado de la novela, lo que más he disfrutado han sido los personajes desde luego me ha encantado la forma en que la autora ha utilizado la herramienta para golpear algunas sensibilidades y sobre todo escandalizar un poquito a la lectura rompiendo el molde Lo que menos me ha gustado del libro ha sido la poco definida ambientación en la que ha planteado el contexto en el que ha metido la novela no tenía todo el sentido que cabía esperar, parece que te has perdido algo y espero que esto se vaya definiendo, vaya tomando forma en próximas entregas y la novela tome una dimensión distinta porque tiene mucho potencial al respecto Tengo la esperanza de que en futuras entregas mejore con la carencia de ritmo, los problemas con el misterio y por favor que mejore muchísimo la ambientación, la definición del mundo en el que ha planteado su historia y mantenga el buen trabajo que ha hecho con los personajes porque ha conseguido despertar mucho interés y alzar algunas cejas Eso es todo por mi parte, recordad que abajo en la descripción tenéis el enlace a la reseña Contadme abajo en los comentarios que os aparece del libro, si lo habéis leído o que os llama la atención si todavía no lo habéis hecho No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado y compartidlo Nos vemos en el próximo vídeo